Bueno, saludo mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, y yo sé que este es uno que todos ustedes están esperando, o al menos muchos de ustedes están esperando, y es que finalmente puedo hablar y puedo reseñar el juego Ratchet & Clank Rift Apart. Hace una semana la gente de Sony me envió un código para reseña, y pues lo estuve jugando, lo acabé, y sin spoilers les voy a decir que es lo que pienso de este título, que realmente yo creo que es uno de los títulos más grandes que ha lanzado hasta este momento, en esta generación. Si no lo has hecho todavía, puedes seguirme en mis redes sociales, el Giga947, me puedes seguir también en Facebook como el Giga, o me puedes seguir en mi podcast GigaBitePodcast, en el podcast voy a estar haciendo una versión un poquito extendida de este review, así que todo el mundo pendiente, pueden pasar por allá y ver eso. Ratchet & Clank Rift Apart, desde el primer momento que nosotros vimos este título, una cosa que yo sé que mucha gente pensó, es lo impresionante que se ve, desde que se anunció el PlayStation 5 y el nuevo Xbox, hemos estado esperando realmente un título que yo creo que demuestra lo que puede hacer esta nueva generación de consolas, y hemos tenido algunos títulos que se han acercado, hemos visto Astro's Playroom, hemos visto también Returnal, que han utilizado muchas de las funciones de estos sistemas, específicamente el PlayStation 5, en diferentes maneras, pero Ratchet & Clank es otra historia. A mí me hace pensar mucho este título, cuando salió el Super Nintendo, que Super Mario World se convirtió básicamente en el showpiece de esa consola, que demostraba todo lo que se podía hacer, las nuevas técnicas de audio, los nuevos visuales que se podían ver en ese sistema, y terminó siendo uno de los mejores juegos de esa plataforma, incluso después del lanzamiento, con todos los títulos excelentes que lanzaron para el Super Nintendo, como quiera Super Mario World está, para muchas personas, uno de los mejores títulos que lanzó para el sistema. Ratchet & Clank Rift Apart. Vamos a empezar con el nivel técnico, porque obviamente lo primero que uno ve son los visuales, y las imágenes rápidamente capturan. Tengo que decir que el juego se ve totalmente impresionante. Yo lo jugué de principio a fin, en el modo de calidad, o sea que tenía visuales 4K a 30 frames por segundo. Al momento de que yo lo estuve reseñando, no estaban disponibles dos de los modos nuevos que van a estar lanzando, el mismo día que lanzé el juego, el 11 de junio, que son los modos de performance, que corren a 60 frames por segundo, con una resolución más baja, pero con un upscaling, y el juego, el modo performance RT, que es un modo performance, con una resolución un poquito más baja que el de performance, pero con ray tracing incluido. Bien similar a lo que hizo la gente Insomnia Games con Spider-Man, con Miles Morales específicamente, y también con el otro juego con Spider-Man, el remaster que hicieron para PlayStation 5. Tengo que decir que visualmente, hasta el momento que termina el juego, no paro de impresionarme lo bien que se ve este título. Hay algunos momentos que yo pienso que se va hasta demasiado bien. O sea, ya llegamos al punto donde la diferencia entre una película animada estilo Pixar o de DreamWorks, no está muy separado de lo que estamos viendo en pantalla aquí con Ratchet & Clank Rift Apart, es totalmente impresionante. Y no solamente los visuales, porque hemos tenido muchos juegos hermosos anteriormente, pero de la manera que han populado el mundo, la gente de Insomniac, y le han dado vida a los diferentes planetas que uno está explorando dentro del juego, es impresionante. O sea, todo se siente tan vivo, todo se siente tan repleto de vida, tan bien pensado. O sea, porque hay veces que uno ve este tipo de juegos y uno se da cuenta que muchas cosas son solamente para pintar. En el caso de Ratchet & Clank, yo creo que esto es mucho más allá. Estamos viendo un título que tiene una calidad audiovisual tan y tan impresionante. La música está brutal. Visualmente se ve perfecto. O sea, literalmente yo no tengo una queja que yo pueda sacar de este título de cómo se ve. Yo no creo que existe ahora mismo un juego que se vea mejor que Ratchet & Clank. Y yo creo que por el futuro cercano va a estar bien difícil superarlo. De verdad, lo que hizo la gente de Insomniac aquí con Ratchet & Clank es impresionante. Yo lo estoy jugando en un LGCX, que para mí ahora es de los mejores televisores que hay en el mercado. Obviamente tiene HDR, tiene todas estas cosas que nosotros estamos buscando en un televisor. Y es una pantalla OLED, o sea que se ve, todo explota de la pantalla. También, aunque estuve jugando en ese modo de calidad, que solamente corre hasta 30 frames por segundo. Yo nunca tuve ningún problema de framerate en ningún momento del juego. Y hay partes que, los que han jugado títulos anteriormente de Ratchet & Clank, saben que hay muchas cosas que están saliendo, muchos efectos especiales, explosiones. Todo lo que tiene que ver con las piezas de cajas que se están rompiendo. Los tornillos que uno va recogiendo dentro del juego y las diferentes piezas. Todo eso, hay veces que la pantalla está repleta de todo este tipo de efectos. Y no hace absolutamente ningún tipo de cambio en cómo uno está jugando. Al menos yo nunca tuve ningún tipo de problema de loading. Otra cosa que yo sé que mucha gente está preguntándose en la mecánica de uno poder trasladarse de una dimensión a otra, es algo que sucede muchas veces dentro del juego. Y también los portales amarillos, donde tú te puedes transportar a un lugar cercano, pero básicamente al otro lado de la tabla, o del nivel, o el mapa, lo que sea. Y está bien impresionante. De verdad, la velocidad con lo que lo hace. O sea, tú te das cuenta realmente que ellos están sacándole todo el jugo posible hasta el momento al SSD del PlayStation 5. Todo eso no quita que si fuera un juego malo, pues es un juego malo. Los visuales no ayudarían a eso. El audio no ayudaría a eso. Que de por sí tiene un audio 3D posicional excelente. Yo estoy usando los 3D Pulse de PlayStation 5 para poder jugar y todo funciona súper bien. Volviendo a todas las otras cosas que utiliza bien el juego, todo lo que tiene que ver con el DualSense está excelente. Los Active Triggers funcionan muy bien. No son tan marcados los cambios como lo vemos en Returnal, por ejemplo. Pero sí están excelentes y son mejores que muchos otros títulos que hay ahora en Mito para la consola. El Haptic Feedback está impresionante. El Haptic Feedback está brutal. Y hay una porción específica que hemos visto ya en los trailers. Creo que fue uno de los State of Play, uno de los Deep Dives que hicieron del juego. Donde ellos entran con un sitio que hay una música como electrónica. Y ahí, de la manera que reacciona el control con la retroalimentación Haptic que tiene. Yo dije, yo nunca había sentido esto en un control. O sea, es algo bien impresionante. Es difícil explicárselo, sinceramente. Es algo que tienen que probar cuando tengan ya el juego en sus manos. Para que puedan entonces hacer esto. Y probarlo y ver lo que estoy diciendo. El juego se controla perfecto. Obviamente, una de las cosas que siempre ha señalado la serie de Ratchet & Clank. Es que es bien caótico el combate. La acción dentro del juego. Y hay mucha variedad. Específicamente las armas que tú tienes. Y ahí es que voy a mi punto anterior. Todos los visuales, todas las funciones. Pueden ser lo mejor del mundo. Pero si juegan malo, juegan malo. Ratchet & Clank está excelente. Esta es de las pocas franquicias de juegos de plataforma que se acerca al nivel de calidad que tienen los juegos de Mario. O han tenido desde sus comienzos. Y Ratchet & Clank está justo ahí. O sea, yo creo que cerca de Ratchet no hay muchos otros juegos que jueguen, que se controlen, que sean entretenidos como este título. Por eso es que yo sé que mucha gente pide Ratchet & Clank, perdón, en Jack & Daxter, y Sly Cooper y todo esto. Pero es que el juego está excelente. El juego de verdad que está excelente. El gameplay está brutal. La narrativa está bien buena. No quiero entrar en detalles de la narrativa, pero obviamente sabemos que además de Ratchet & Clank, nos encontramos con Rivet y con otros personajes que no quiero decir ahora mi mito porque quiero que ustedes se disfruten de eso. Pero me gustó mucho la manera que tocaron la narrativa. En juegos anteriores de Ratchet, a veces, la narrativa se enfocaba más en ser cómica que en tener más coherencia. Yo creo que eso es algo que ha mejorado muchísimo de parte de Insomniac. La narrativa se siente bien coherente. Tiene sus momentos cómicos. Sí hay momentos que uno se ríe, hay momentos que te sacan una sonrisa. Pero aún así tiene un peso que yo creo que nunca hemos visto anteriormente en la serie. Por lo menos que yo me acuerde. Yo no creo que habíamos tenido un título de Ratchet que tenía este tipo de peso de las cosas que están pasando de alrededor. Volviendo al gameplay, que es lo más importante, obviamente. Esto es un videojuego. El gameplay se mezcla tan bien con todo lo que está sucediendo a nivel audiovisual con el título que está brutal. Ellos aprovecharon, obviamente, todo esto del SSD y la temática del juego para poder brincar de planeta a planeta dándote mucha variedad en cuanto a la topografía, a los visuales, a los diferentes enemigos que tú te vas encontrando dentro del juego. Y llega el punto que realmente tú no paras de sorprenderte de las diferentes cosas que están haciendo con este título. El juego está excelente, pero entonces tenemos que brincar a uno de los elementos principales que yo creo que separan Insomniac Games de muchos otros desarrolladores y son las armas. En el caso de Ratchet & Clank Rift Apart, la variedad de armas que tienen están súper cool, súper entretenida. Y hay muchos juegos que te dan mucha variedad de armas y realmente uno no las utiliza. En Ratchet & Clank tú las tienes que utilizar. O sea, llega un momento que las cosas se ponen tan abrumadoras sin ser exageradamente difícil. Pero sí te matan varias veces en el juego. O sea, aunque ya tú seas un jugador con experiencia, aunque tú pienses que es un juego de plataforma y que es un poquito más simple, te van a matar. Y de verdad que me gustó mucho porque tiene un nivel de reto que yo pienso que está perfecto. Yo siempre juego los títulos cuando los voy a reseñar en el default. O sea, si está en normal, así es que lo voy a jugar porque esa es la experiencia que la mayoría de la gente va a estar probando. Y les tengo que decir, yo encontré la dificultad perfecta. La trayectoria de principio a fin del juego te satisface de una manera bien brutal. Solamente faltan, creo que son tres trofeos para sacar el trofeo de platino. Me encantó. O sea, literalmente yo regresé a alguno de los planetas a buscar algunas de las cosas que uno va coleccionando para entonces poder sacar todos los trofeos. Me faltan dos o tres cositas que no he encontrado todavía. Pero les digo, es una experiencia súper cool. Yo pienso que ahora mismito, en lo que va de esta generación de noviembre para acá, es el mejor juego de esta generación fácil. Y ahora mismito, yo creo que le pasó por encima Returnal como mi candidato de juego del año, por supuesto. Queda toda la mitad del 2020. O sea, todavía queda la segunda mitad completa del 2020. Esta semana vamos a tener todo lo de E3, Summer of Games y todo esto. O sea, que podría salir algo mucho mejor que este título. Pero ahora mismo yo estoy feliz. Yo pienso que si tú tienes un PlayStation 5 y tú quieres realmente ver lo que es el futuro del gaming, está aquí con Ratchet & Clank. El gameplay está brutal, la música está brutal, la narrativa está brutal, el control de los personajes está brutal, la selección de armas, las habilidades que tú vas adquiriendo dentro del juego, todas esas cosas están excelentes. Una narrativa muy buena. La música está buenísima, específicamente para este tipo de títulos. Este es el masterpiece de la gente de Insomniac Games. Yo diría que está mejor que los últimos juegos que han lanzado de Spider-Man. Por lo menos el de Miles Morales. A mí me encantó Miles Morales y sigue vendiendo muy bien. Pero de verdad que no hay... Hay tanto y tanto y tanto que puedo decir de Ratchet & Clank. Pero lo que les tengo que decir es que sí se lo recomiendo. Es definitivamente el mejor juego de la serie, de Ratchet & Clank. Y esta serie siempre ha sido bien buena. Así que si no la has hecho todavía, ya puedes descargar Ratchet & Clank Rift Apart en tu PlayStation 5. Si es que lo perdieron, el problema te va a estar lanzando este viernes para PS5 exclusivamente. Es de los pocos juegos que vamos a ver próximamente que van a ser solamente Next Gen. Así que yo creo que esto es algo bien refrescante poder ver lo que vamos a estar viendo en el futuro y lo que es posible con estas consolas. Seis meses luego de que lanzaron al mercado. Bueno, casi siete meses de que lanzaron al mercado. Es totalmente impresionante. Se lo recomiendo 100%. Ratchet & Clank Rift Apart para PlayStation 5. Ahora mismito mi Game of the Year. Así que si no la has hecho todavía, sígueme en las redes sociales, el Giga947. Yo voy a subir una reseña. Es que no me quiero pasar los 15 minutos por Instagram. Voy a subir una reseña de todo lo que hable aquí en audio para Giga Byte Podcast. Y ya se supone que esté arriba también si estás viendo este review. Así que si quieres ver y escuchar más a fondo todo lo que pienso de este título, además del challenge mode y otras cosas también que tiene, pues pasen por mi Instagram que ahí va a estar el link o me pueden buscar en cualquiera de los directorios de podcasting como Giga Byte Podcast. Y entonces ver todo lo que tengo que decirle a este juego porque hay muchísimo que tengo que hablar. También vamos a tener una reseña este sábado por Telemundo en Yo Soy Un Gamer a las 10 y 30 pm. Y por ahí pueden ver la opinión, tanto la mía y la de Jambos. Pero de verdad que está excelente. Yo no podría ver más de un título para... En el primer año de una consola. De verdad que la diferencia... O sea, hay momentos que simplemente tú miras personas y miras cosas que están a tu alrededor y tú dices, yo no puedo creer en el nivel de detalle que tiene esto. O sea, literalmente hay algunos personajes que... Que el metal y las diferentes partes que tiene, el cuero, las cosas que brillan, que son reflectivas, que se ven tan y tan y tan impresionantes. Yo no puedo... Ahora invito, yo soy la persona más feliz del mundo que pudo jugar este título. Estoy loco que todos ustedes lo jueguen para escuchar su opinión. Así que ese es Ratchet & Clank Trist Apart, mi reseña del título, que Sony me envió un código para reseñarlo. Así que si no lo ha hecho todavía, me siguen en mis redes, el Gigan947, comenta, comparte y por supuesto, como les digo siempre, vamos a ir vacilando, sigue el podcast y seguimos jugando.